¡Qué cariño! ¿Tiene el día de este encuentro? ¡Sí! Muy buenas tardes Nos encontramos en la playa La Canichera Nos han hablado mucho de esta playa Y hemos llegado hasta aquí Como ustedes pueden apreciar Hay público regular Muchos que no son de acá de Chancay Que no son de la zona Que han llegado hasta esta playa Vamos a mostrarles un poquito más Unos minutos más Afortunadamente el internet da muy bien Vamos a mostrarles un poquito más Sobre esta zona Buenas tardes Buenas tardes Esta es la playa La Canichera Y como se puede apreciar ahí Está la piscina En la que siempre se ha hablado Y se puede ver mucho por internet Hermoso el panorama Esta es la playa La Canichera Este es el camino De acceso Por el ingreso De la carretera Panamericana Norte Unos minutos Y llegas aquí A esta playa Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Ustedes de por acá? No ¿Qué tal? ¿De dónde vienen ustedes? Estamos transmitiendo en vivo Buenas tardes ¿Cómo se llegaron acá? Buscamos por internet Nos encantó la playa Muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Son turistas Entonces visitantes Que vienen a pasar Un rato aquí A nuestro distrito de Chancay Repetimos Esta es la playa La Canichera Y como ustedes pueden apreciar El público ya se está retirando Luego va a haber estado Durante todo el día Aquí en esta playa Buenas tardes ¿Qué tal? ¿De dónde viene usted? De La Molina ¿Y qué tal? ¿Cómo así llegó aquí esta playa? Ah Lo 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 vimos por Facebook Claro ¿No? ¿Le pareció bonita? ¿Qué le parece? Sí, está tranquila No hay mucha gente Claro Se puede disfrutar con los chicos Con los niños También no se pierden En otras playas Hay mucha cantidad de gente Y a veces se pierden los niños Claro Menos mal No ha pasado nada Todo tranquilo No, 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 tranquilo Es una piscinita Bueno, ahorita Sí Ya Muchas gracias Muchas gracias Vemos ahí entonces A los visitantes Que han llegado Hasta nuestro distrito de Chancay Estamos en la playa La Calichera Como les comentamos Esperamos que les guste Puedan compartir el video Y puedan ver a muchos visitantes Que tenemos En nuestro histórico distrito Distrito de Chancay Esto En la parte superior Hay un sitio Bueno, es una cochera Tan acondicionado Para una cochera particular Y ahí también pueden guardar Sus vehículos Y esta es la playa Entonces La Calichera Muy tranquila Muy bonita Como se puede apreciar Si bien es cierto El camino No está en perfectas condiciones Este Hay Hay acceso peatonal Normal Esperamos que les guste este video Por favor Compártanlo Hay un hermoso sol A esta hora Aquí en nuestro distrito de Chancay Estamos recorriendo Algunas playas Hemos estado En Chancayllo En la playa Acapulco En el caso de Chancayllo Falta un poco de limpieza Pero esperamos Pero esperamos que se pueda solucionar Lo más pronto posible Esto Pero en el caso de la playa Acapulco Si está muy limpia Y se la recomendamos En el caso de Chancayllo También está limpia Pero Sobre todo la zona de ingresos Que falta un poco ahí La limpieza Que esperamos Se atienda lo más pronto Pero aquí en esta zona De la playa Acapulco Está completamente limpio Completamente limpio Y muy tranquila la zona Así es que Nosotros Le pedimos que por favor Compartan el video Para que más chancayallanos Puedan ver Este hermoso lugar Que tenemos dentro De nuestro histórico distrito Que tengan buen fin de semana Gracias